Y venimos llegando desde Santa María Y báilele, báilele, bichinolos de Santa María y Josioa Y arriba el carnaval de nuestro pueblo, pues a los Y con esa chilejita Saludamos con mucho cariño a la Región Mije, Región Chatina, Región Triqui y la Mixteca Y nos vamos hasta San Miguel, Chicago Ahí para la liga, mi celta plus Choy, 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 choy Choy, 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 choy Choy, 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 choy En Katajanesisi, Katajanes to Enten acá, Chindijaní Y nos vamos bailando y gozando hasta el estado de Chiapas Hasta Ejido, San Felipe, Rincón, Chamula, San Pedro Y para el ambos centros en Acatán, Chiapas Y nos vamos bailando Y este es el son de nuestra tierra Pero con imponentes de guerra mixteca